Llegó la temporada de fútbol con los mejores precios. Con su amigo Noé Sánchez. Mario Valenzuela. Aquí en Putnam Chevrolet. En Burlingame. Venga por su nuevo Chevy Sonic por solamente $15,900. O esta nueva Chevrolet Traverse por solamente $31,900. Venga por esta 2018 Chevy Silverado por solamente $28,800. Y en este verano tenemos un 2016 Jeep Wrangler por solamente $25,900. Su amigo Noé Sánchez. Mario Valenzuela. ¡Los esperamos! Encuentra nuevos caminos.